Bueno Beatriz, un momento muy especial, muy emotivo, sabemos que vos vivís muchos de estos momentos todos los días y queríamos tu reflexión y bueno, es el primer banco en la provincia de Santa Fe, ojalá que haya muchos más, pero bueno, ¿qué se sienten en estos eventos? Bueno, este es un lugar especial porque es una escuela, creo que el cambio sociocultural se da a partir de los jóvenes. Nosotros también haciremos cambios porque yo he vivido y he criado a mis hijos en una sociedad patriarcal y con esos conceptos. Lógicamente que yo estoy cambiando, pero realmente el cambio se da cuando empezás a trabajar con los niños. Yo hago este trabajo de los niños desde 3 años, después lo hago en primaria, lo hago en secundaria, lo hacemos en las universidades de todo el país. Esto me ha dado lugar a participar en este momento en una mesa con jueces en Loma de Zamora. He sido convocada por los jueces para llevar un poquito la voz del pueblo, porque se sorprende muchas veces el juez de ver un expediente a ver una víctima. Entonces su visión de género cambia. Por eso te digo que yo estoy viviendo un cambio que si bien no es realmente el que necesitamos con la profundidad que debe ser, pero hoy tener a dos días la escuela llena de jóvenes, llena de docentes que tienen perspectiva de género, donde han participado políticos, oficina del género. Bueno, lógicamente que a mí me voy con el corazón contentísimo y feliz de poder haber visto que si bien estos chicos no van a cambiar porque tengan una reunión, ustedes tienen que pensar que hace 10 años no se hacía nunca jamás, ninguno vivimos esto. Y ellos van a tener la posibilidad de que se le acerque mucha más gente a hablar de esta temática. Y ayer con todos los talleres y con las charlas que hicieron, ¿qué te decían estos jóvenes? ¿Qué es lo que más te quedó de toda la jornada que realizaron? Bueno, yo no estuve en los talleres, estuvo Eva Domínguez, que es de Rosario, que ya te va a poder contar muy bien, que les cuestionaron muchas cosas, justamente el problema de la discusión que hubo últimamente con el aborto que ya me contaba, que los chicos estaban interesadísticos. A mí no me lo preguntaron cuando yo les dije que me hagan preguntas, no me lo preguntaron, pero lo hablaron en los talleres. Eso de hacer talleres es muy importante porque el chico puede expresar y aparte le deja material al docente para trabajar durante el año. Porque si bien está la ley, no se habla de sexualidad y violencia, no se habla en ningún lado. Nosotros tenemos la facultad de Derecho que se tienen que especializar en lo que es violencia después de que termina en su carrera, porque no está incluido en la carrera. Y en psicología pasa lo mismo, únicamente las psicólogas sociales que sí tienen el tema. Pero en psicología no tienen. ¿Cómo trata estos temas un psicólogo que no se prepara posteriormente? Claro, por supuesto. Entonces, bueno, el problema es profundo, pero bueno, esto quiere decir que son pasos que se van avanzando. Porque estos chicos ya se van con la mentalidad, ya pensando, lo tengo que pensar. Si tengo alguna de estas características, probablemente tenga que... Y lo va a hablar en su casa y lo va a hablar y así esto se extiende. El Banco Rojo va para escuelas, va para las estaciones de ómnibus, de micro, en las plazas, en cualquier lugar. Y se hace una reunión de género cada vez que se abre un banco. Y no nos damos cuenta cuánta gente... Yo estuve en la legislatura de Capital Federal la semana pasada. Y estaba la licenciada Motini, que es quien lo trajo a la Argentina. Y me decía algo que yo nunca me había dado cuenta. Yo pensaba en la cantidad de bancos rojos y la importancia que tiene. Y ella me agregó, dice, ya llevamos más de 10.000 personas que participaron en la apertura de bancos rojos. Y yo ahí me di cuenta de la dimensión que tiene el banco rojo. Que yo lo veía como algo de concientización y visualización. Pero ¿a cuánto llegamos con esto? Beatriz, por último, para dejarte tranquila, toda esta esperanza que hay en los jóvenes en cuanto a la conciencia de género, se cae un poco cuando vemos las cifras que aún continúan siendo cada vez mayores en cuanto a femicidios y que la justicia todavía no toma las cartas en el asunto como corresponde. Sí, nosotros seguimos manteniendo cada 30 horas. 29 fue el año pasado, así que no hubo gran cambio. No esperemos cambios profundos, porque ustedes imagínense que no matan a estos chicos, chiquitos. Yo les advertí mucho sobre el grooming, que trae muertes de muchos jóvenes. Así que por eso el grooming sí, hay que hablarlos en las escuelas. Si nosotros tenemos 5 o 6.000 años de cultura machista y patriarcal, no creo que nosotros en 10 años podamos solucionar. Van a ser 2 o 3 generaciones para que trabajando así como se está trabajando ahora, podamos ver los cambios. Yo no los voy a ver porque estoy en el final de mi vida. Pero sí estoy dejando un granito de arena en cada lugar que voy, que eso se multiplica, porque son un montón de granitos de arena hoy. Y espero que mis nietos tengan una sociedad más sana, o mis bisnietos, porque ya tengo 2 y medio, quizás ellos puedan disfrutar de una sociedad menos sana. Porque tampoco tenemos buenos ejemplos. Las guerras que existen en el mundo, que no se hacen por ayuda de los pueblos, sino que se hacen por intereses económicos, no nos dan buenos ejemplos. Desde arriba nosotros nos recibimos una gran lección. Realmente la lección la hacemos nosotros, el pueblo, de abajo hacia arriba. Exactamente como decís vos, es una cuota especial porque es un orgullo para nosotros, a base de todo el esfuerzo que ha hecho el Departamento de Género de la Municipalidad para poder traer esta jornada. Y sin más decir el agradecimiento a Jorge y a Beatriz, pero remarco lo que decís vos, que es muy importante, que esto no es, acá se puede ver que acá no se trabaja para la foto. Porque hay muchos lugares donde realmente se trabaja para la foto. Y la evidencia de eso es la jornada de ayer. Estar toda la tarde con los chicos trabajando, enseñando, educando, con los profesores, con la directora, que también el agradecimiento. Lo importante de llevar adelante políticas, creo yo, es que realmente sean contundentes y que dejen una marca. Que no sean políticas para la venta, porque hay mucha gente que se aprovecha esto de la foto. Y nosotros lo que tratamos realmente de profetizar en Bagurre es un cambio. Tratamos de que la sociedad esté mejor y tratamos de que el vecino, como bien decimos, siempre viva mejor. Y esto es un aporte, yo sé que a veces parece un granito de arena dentro de todos los males que nosotros vivimos como sociedad. Pero es un aporte día a día para que nosotros vayamos construyendo lo mejor. Y la verdad que me voy muy satisfecho, porque yo sé que todos estos chicos que se van a ir a la casa van a llevar un mensaje. Y los que más transmiten estadísticamente en la casa son los chicos. Así que, bueno, agradecerles también a ustedes por la presencia. Celeste Le Prati, que también la pude ver. Y, bueno, a todos los padres que han sufrido y han sido atravesados por estas situaciones tan duras, agradecerles y decirles siempre que hay personas que, como todos los integrantes que estuvieron acá, que están para acompañarlos y para ayudarlos. Gracias, Luciano. Muchas gracias.